El espejo de tu casa, unidad en gru, que se llevo como tu alma se esté rajada por un disparo de previsión, por un anillo de televisión Los escopos de tu casa te hicieron ver que se fue desmoronando sin darte cuenta por un ataque a traición, a los resortes de tu corazón Yo lo vi, yo lo vi, era un rife de repetición Yo lo vi, yo lo vi, guardado en un escuche El color de vino y de, el color de esa canción El color de sangre y de, el color de esta canción Esta cama es nuestra mano por cielo y por mar Entrasaban las leyes, nosotros esconderemos De la caja y de este dominador, de su rifle de repetición Yo lo vi, yo lo vi, me da igual si os lo creéis o no Yo lo vi, yo lo vi Yo lo vi, yo lo vi, me da igual si os lo creéis o no Yo lo vi, yo lo vi, me da igual si os lo creéis o no Yo lo vi, yo lo vi, era un rife de repetición Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, que guardado en un escuche El color de vino y de, el color de esta canción El color de esta canción, el color de la sangre y de, el color de esta canción ¡VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVKVV Gracias.